Empieza la traga real, hermano Bueno, ¿qué pasa ahí fuera, familia? ¿Queréis más? ¿Queréis más? ¿Verdad? ¿Queréis más? ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos! Cuando se juntan el hambre ¡Y las ganas de comer! Esto es un tida y afloja ¡Ah, sí! W y S A ¡Dando vera! ¿Qué? ¿Qué? ¡Política de miedo! ¿Qué? ¿Qué? Vemos tu ropa tendida desde el satélite Si aunque protestes, sabes que se busca de pestes De huestes hostiles, se busca de criminal Pero al final saltan por los aires civiles Somos la voz que debes oír De todos modos, si hablamos nosotros callamos todo Miles de agencias en nuestra agenda No hay otra cosa en la prensa que nuestra propaganda Para que el burro entienda Nuestro lenguaje es claro Luchamos por la libertad, pero su precio es caro Danos tu voluntad y arrasaremos Somenteremos hasta el último pueblo Reduciremos a los bárbaros Pobres de los que nos desobedecen El mundo y las personas que hay en él nos pertenecen Las dirigimos rectas, derechas, rígidas No hay otro misterio, el miedo nos hace vigilar ¿Cómo comprenderás? La solidaridad no es nuestro fuerte Nuestro lema es que llega al diferente Eliminamos las fronteras Globalizamos los mercados Si ponemos muros en tu mente Si solo con escuchar vuestro nombre me venero Si el mundo que se me admudo lo quedáis entero No, no les damos ni pena No, no, no Les importamos una mierda Con mi boca palabras como si fuera el enemigo Es triste porque seguro que imagina lo mismo Algunos acomodados comentes pertofanas Y eso es lo que piensan estos hijos del mundo Dame tu pasta, tu vida, tu sangre Lo tuyo es mío, tú sudas que a mí me la sudas ¿Qué la ves? Y sin pidiéndote el culpa por hacer el mal Es duro y hacer el mal Lo senta también a los de mi culo El dinero siempre es dinero Venga de donde venga Mi vida peligra pero merece la pena Os manejo camufrado en un traje Parezco bueno Yo morí para vosotros pero sin el puro Soy ciervos, parte de mi dominio Te coge con la alma y la de tus hijos Yo me pongo la ley y nos queda otra que obedecer Vivir igual a C.M.T. que joder La vida de mierda nacemos encadenados No eres libre cuando estás muerto Drogado No, yo digo no a estos hijos de puta política Me asusta pero el Jesús no pesa en su luz ¡Ahhhh! ¡Los son aquí! ¡No puedo armarlo! ¡Danos el poder para compartirlo! ¡Ranuncio tus derechos! ¡Sacrifiquemos tu libertad! ¡Acabaremos con todos ellos! Política de miedo Tenemos algo Tenemos algo Tenemos algo Tenemos algo que decir con urgencia Mucho discurso y propaganda La mentira es vuestra ciencia Soy almas de doble filo Los mismos que te prometen paz Hablan de guerra pa' que no duermas tranquilo Y así se hacen con el poder de la población Amedrenados por los medios de comunicación Utilizan el miedo como arma política Solo disparan al aire con milica Cumplen tus sueños Son tus sueños Cumplen la acción Solo nos queda el margenio Si ven la intención Cuando intentan mentir No creas en que no crees tú No vete en el país de Alicia Libertad y justicia Siempre te juzgan a la ley Palacio de injusticia No se puede vivir Al borde del abismo Ellos en nuestro lugar Harían lo triste Dios no lo quiere ¿Qué? No puedo hacerlo Dános el poder Para combatirlo ¿Qué? ¿Qué? Renuncia a tus derechos Sacrifiquemos tu libertad Acabaremos Con todos los medios de comunicación Político de miedo Político de miedo Siempre en un mundo de Dios Siempre en un mundo de Dios En un mundo de Dios Que no, que no, que no, que no, que no, que no La gente de este lado quiere pasarlo bien Que no, que no, que no, que no, que no Que no, que no Yo Que no me tiembla la mano Si tengo que empuñar un micro Y poneros de mierda y de grasa Hasta el puto culo A veces os gano tan solo por beberme un litro Y volverme a casa preguntando ¿Quién coño es más duro? Soy una braza, farolas, un peregrino Mi antigua novia me dijo Te veo muy desmejorado Y p*** bebo a solas Las penas flotan en el vino Mañana será tu río Otro día igual Mi canción es triste como una p*** ranchera Es quien quiera que sea el que esté allá arriba Que me escuche No pides No existe y no hay cerveza en la nevera Estoy pensando en follarme a dos Si todo el te luche No pides O lárgate de aquí si es necesario No vuelvas a apostar ni un p*** duro por mí ¡Se venciera! Lágrimas no tienen horario ¿A qué venís, puta? ¿A qué venís? Mi cerebro está preparado Soy ágil como una pantera Duermo con un ojo abierto De un enemigo ¡Aí, fuera! Tenéis mejores formas de hacer el ridículo ¿Para qué coño coger un micro, hijos de p***? Dios ha sido piso Soy un experto, no improviso Moriré de sobredosis y es preciso Por ser estrella Aviso Si veis mí Sí Huele a paraíso Sí Porque estoy de allí a Dios ¡Pero el colexo! ¡Pero el colexo! ¡Pero el colexo! Tengo hormonas a mí y a mis hermanos ¡Pero que sea! 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 Sigue el diseño, el símbolo define mi ópera, yo manejo el micro, tú sufres mi cólera. Deja satisfechos con rimas bien hechas, porque hay solo insatisfechos que dan no ni flechas. Comprenda con que nadie se ofenda, que solo son metáforas para el que no lo entienda. Mi rap lo toméis a broma y es alabado como Mahoma, más solo soberbia despide mi aroma. Vivir como un héroe en cada segundo, si difícil asunto fue nacer para salvar el mundo. Un pavo con micrófono es todo, no se sorbeo, solo mantengo el tono a grosso modo. Que tiene Paraguay, sus entrañas, algo se quema en España con rabo, movió montañas. Solo se trata de nacer con el don, violadores son, nunca fue uno más. Lo mejor de lo nuestro que no hay loco, nunca llegaré a ser lo mejor de lo vuestro, ni soñarlo. Escucha a la vez que calla cuando paro, improvisando borracho veces al arco. Los tiempos del ayer, hasta el hoy en día, y nuestros planes mejoran, encordan, recolvidan. Aunque entome del ritmo, lo hago así de grande, acojo a la tierra, que es madre. Cuando pares el aire, ya es irrespirable, es nuestro turno, entrando fresco en aguante. Esa que justo fin de semana, desastrosiego, busco al batirme. ¿Qué coño busco? En acción, peoradores en acción, cuando este menester se cumple la previsión. Nunca dejada, siempre manteniendo el ritmo, y en mi ronda hay nada constructivo, solo va a ser. Como hoy apanece, que no es modo, esa noche fui poeta de guardia y en un día flojo. No chupo culos, yo solo los jodo, y respaldan de los tuyos y a mí los tuyos el resto. A todos, os deseo lo peor de mis males, a muchos, que sufráis lo máximo antes de dejar el voto. Somos el sí, desde los exís, lo veo a Dios, pero a todo Dios lo vea a mí. Ser siempre Máximo Esmonente Ser siempre Máximo Esmonente Ser siempre Máximo Esmonente Ser siempre Máximo Esmonente Oh, 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 oh En el borde de una acera tirado Reposaba un desecho barrido hacia el arcangarillado Levantose con cara amarilla Despertarole y onafaron la mijole Hablándole de usted Oiga, perdone, busco mal el más cercano O el que río entender Siga recto, el de la silla está cerrado Siguió su curso y echó mano al bolsillo Se ha compito y me irose sus dedos Y os he los ultra amarillos No pudo de echarse otra a la boca Los avisos de muerte en el país Que por lo que se ve no importa Pongo por entrar en otra tasca Y jarra frasco y un poco buscado Se me tapó en el carro Si imaginau coger a un rapper de estos maperas Me dio modelo Llega a echarle un gancho a los huevos Tirarte el con una cadena atado Patrón y desgarrarre la bolsa El explotar hasta hoy su llanta Quema de bolo Necesita calma Con este yo, el ron El hijo del mundo de la mar Necesitaba poner su cabeza al norte Ni campiose de bar Que el viente para acabar en la noche Postado su culo en un tanguarille Hundo y con las últimas pelas Vídeos en su último tour El pesado a ver si aquí me comporto No me desparía el cómodo Y se equivocó Me sacó a la torra Pero estoy en el beso Si es tan de moda Bailar y con un gran teñón Desgasteado ahora Amor lanzarlo a cuatro patas Y si un ralga se poma Y me cerro un soldador Arriendo por el culo hasta la boca Arriaba, buscaba Pegando a base de asamblea Si perdones no valen Que te calles Volvió en sí Y se dijo Yo nunca la haría Que sería mi mayor fantasía Si, si, si Son los pensamientos más obundos Desde el domino turno De pelo largo Barbe y polibundo So high En el medio muerto Medio vivo Con talento En este vagabro intento De feliz coheto Así otra noche De este fantasma Sin alegría Sin penas Anda cumpliendo condenas Buscando respuestas Se fue dando portazos Por no partirse la crisma En pedazos Echando límite por la boca ¿Quién gobierna esta cabeza loca? ¿Cuál ciudad sin ley? ¿Cuánto se desboca? La pichada La oportunidad perdida Relamiendo las heridas Y así andas Resoplando por la vida Suspirando Tomando aire Propezando Con cordillos En la calle Doblando esquinas No espera nadie Cortando el tráfico Volver a casa Arrepentido no es trágico En la calle suena W Y eso es mágico Llorando a rock con talento Al saltar El firmamento Robando estrellas Borrando las huellas Disimulando nuestras miserias Sin problemas Que no te esconden Sé que el universo Pone las cosas en orden La conciencia me está gritando algo Que venga demostrándole al punto lo que pago Siempre pago lo que debo y lo que bebo Nada nuevo Me muevo Paso el relevo Agárrame si me dejo Algo Haciendo saltar las alarmas Preguntándome donde estaban Las cámaras Que no las ves Pero te graban Gracias a ti Escribiendo mi nombre Parece que el genio Sea la razón de ser del hombre Y sea donde Es sensible En la armonía Y cuando buscando armonía Siempre y cuando Jamás no es mal de compañía Así encontré a jaban y a hate Tens historias Tens películas Y un cine medial Sobre un instrumento Llorando en el bar de la esquina Se vio en la calle Con un frío De tres pares de cojones A las tres Solo Como toda la tarde Solo Con el marqués de Cáceres Ciudadanos sabe con desnadez Merece su meme Aislao de la gente Por miedo a echarse A llorar de repente otra vez Toda la semana Ya sabes No tiene horario Trimiendo las calles Del barrio Sorparo sus pies Un portacio soy yo En toda la ciudad de repente Desperto si un borracho Barbudo en la espera de enfrente Este está cerrado No me trates de usted Más adelante Está el de vicio Kobe y bebé Y cada uno por su lado Se fue Nuestro amigo Ya está fuera de sí En fin el diablo está en él No sé Hablar lo suficiente Cerrarse para siempre En algún lado Morir sin ser enterrado Bueno sí En el lobo de su mente Y así continuaste tú El fuego en la sediente ¿Cómo describir ese drama? Ese infierno interno En el frío invierno El eterno camino A la cama caliente Ya se desploma Creyendo estar a salvo Se dispone para el coma Pero se olvida de algo No tiene control Y un soy otro involuntario Convierte su cama En un pozo Y ahí se retorja Éxtasis extraordinario Que nadie merece Entre la angustia Y el gozo El dolor y el placer Se me peta O verán lo inventado Si un hombre da igual Es el final de esta pesadilla real Porque ya duerme Me peta ¡No tiene zombies! ¿Qué? ¿Qué zwy gusta? ¿Quézie a la animación? ¿Qué cosa? ¿Qué tiene zombies? ¡Suscríbete! 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 Maltaniel de honor Maldito el culo, flagelación, alga, loco, correa Berrea de gallos en escenario Disantarea Sofréndome de tener en memoria Tanto párrafo sin él, de acuerdo de lo que Inmite mi último mirado Chupando el pecho en la costa, whisky en soda Tomayas, discos de moda y poco más Tinturas ya piscan, pasarela De esas que veo desnudas enteras Por tan solo dos monedas Hablo de tripsos, de baja en cabinas De pedes, de enlates, con penas y todo en estanterías Llegó el febillo, vínculo de balas en tu pupitre Aprobaronme para perderme de vista al instante Que te dedicas, me ozo a beber ritros de Cali Y a posteriori, cagarte todo El 1 de enero me quito de fumar Y me apuntó Gilazo y aparco los pasos Hoy lo juro Promesa incumplida como todos los años Acabaré trajado de dragón Hasta el culo lo aseguro ¡Sala, chica! Se queda calentado Pítene el chulito, levantado No, no, no No estoy saliendo No, no, no Para estarlo Para estarlo No levantarlo Se queda calentado Y tenéis su liso, levantadlo No estoy saliendo Las brazones Para estarlo No estoy saliendo Las brazones Para estarlo Para estarlo No levantarlo Se queda calentado lamatá la 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 ¡Gracias! ¡Vamos!